Ay, perdonen que no llevo a alcanzarlas, es que no he terminado de trabajar. Ay, pero cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué te importa? Oye, estoy haciendo un gran esfuerzo por venir a estar aquí con ella como para que me hable así. Estoy aquí con ella, ¿no? ¿No es lo que quiere? ¿Qué, para que te la pases trabajando? Daba lo mismo si venías o no. Ándale, tienes que cenar algo, no te puedes dormir con el estómago vacío. No quiero, no quiero. ¡Mamá! ¡Mamita! Ay, hija. Vine a Mazatlán a verlas, ¿y qué crees? ¿Qué? Voy a pasar todo el fin de semana contigo. ¡Sí! Qué bueno que llegas, mi amor, a ver si así la niña deja de hacer berrinches y come algo. Sí, voy a comer con mi mamita. Hazle caso a tu abuelita, es importante que te alimentes bien. Sí, sí, voy a ganarme todo lo que la abuela me sirvió. Gracias, mami. Pues, muy bien, mañana nos vamos todo el día a la playa. ¿Qué les parece? Muy bien. Me encanta, me gustó mucho hacer castillos y harina. Sí, vamos a hacer castillos tú y yo, ¿sale? ¡Sale! ¡Llevándonos a la playa! Ya estoy lista, solo estaba guardando el bloqueador para ponerte más al rato. ¡Ay, qué bueno, porque ya llegó la pulmonía para llevarnos a la playa, así que vámonos ya. ¡Vámonos! Es el señor Alcaraz, lo atiendo y nos vamos. Buenos días, señor Alcaraz. Sí, traje mi laptop. Está bien, no se preocupe. Ahorita me conecto. Adiós. ¿Qué pasó? Era el señor Alcaraz, mi jefe. Me habló porque hay un pendiente en el trabajo que urge sacar. Lo siento, pero voy a quedarme a trabajar. Pero hoy vamos a ir a la playa. Lo sé, pero ¿sabes qué? Adelántense ustedes y yo en cuanto me desocupe las alcanzo, ¿va? ¡Que conste! Ven, vamos, mi amor, vamos. La vamos a pasar increíble. Fuerte, fuerte. A ver, yo te ayudo. Así, como bien. Ay, perdonen que no llevo a alcanzarlas. Es que no he terminado de trabajar. Pero cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué te importa? Oye, estoy haciendo un gran esfuerzo por venir a estar aquí con ella como para que me hable así. Estoy aquí con ella, ¿no? ¿No es lo que quiere? ¿Qué, para que te la pases trabajando? Daba lo mismo si venías o no. Hija, ¿ya te dormiste? Debió de quedarse dormida, ir a la playa es muy cansada. Ya le voy a la palar y con ella. ¡Gracias! 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 ¿Bueno? ¿Es el celular de Paloma Miramontes Osuna? Sí, es mi mamá. ¿A quién habla? El señor Alcaraz. ¿El señor Alcaraz? ¿No es usted su jefe? Así es. Pues a ver cuándo la dejan paz para que mi mamá esté conmigo. ¿Cómo dices? Que ya no moleste a mi mamá. ¡Déjela estar conmigo! Me quita a mi mamá con su trabajo. ¡Ya déjela! Tania, no hables así. Es la verdad, pero tú no entiendes, no entiendes. ¡Vente a tu cuarto! Señor Alcaraz, disculpe a mi hija. Agradezco su comprensión. Mañana salgo de madrugada al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México y vine a despedirme de una vez de ti. Que te vaya bien. Hija, por favor. Yo sé que no he estado contigo como tú hubieras querido, pero tengo que atender el trabajo, no puedo descuidarlo. Mamita, no te vayas, por favor. No puedo quedarme. Tengo que irme a trabajar para poder darte lo mejor. Pero ¿sabes qué? Te prometo que te voy a llamar por teléfono para que tú no resientas mi ausencia, ¿sí? ¿Se puede? Sí, adelante, Víctor. Vengo a que me firmes la nómina y hacer las transferencias. Por cierto, ¿cómo vas con la búsqueda de tu departamento? ¿Ya encontraste algo? Sí, ya firmé el contrato de renta y pagué el depósito y el mes por adelantado. Ay, a fin de mes me lo entregan. Ahorita ando como loca con la mueblada. Espero recibir la invitación para el open house. Claro que estás invitado. Listo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ay, me encantan las personas, ¿no? Están buenísimas. Sí, porque aparte las quiero cambiar. No, 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 está increíble. Ay, amiga, me encanta tu departamento. Tienes muy buen gusto para decorar. Felicidades. Muchas gracias, amiga. Por fin pude independizarme y tener mi propio depósito. Pues no vamos a romper la botella de champán que traje, pero así nos la vamos a beber. Ah, bueno. Pues salud. Salud. Y bueno, esta es mi recámara. Qué bueno que ya todos se fueron para que me pudieras dar este tour privado por el departamento. A mí también me agrada pasar tiempo contigo, Víctor. No quisiera que esta noche terminara. Me encantaría dormir contigo. Por mí está bien. Me encanta que vivas sola y tengamos esta libertad de estar juntos. Ay, muchísimas gracias, don Cruz. Por venir a estas horas de la noche. No sé qué hubiera hecho con esa fuga de gas. Sin el don, por favor. Para usted simplemente, Cruz. Ay, no. ¿Cómo cree? Qué vergüenza. Imagínese si me lo encuentro caminando por la calle con su esposa. ¿Qué va a decir? Pues, ¿cuál esposa? Yo soy divorciado desde hace muchos años. Mi exmujer vive allá por La Rumorosa junto con mis dos hijos. En Tecate, Baja California. Ya. Qué mal, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Es casada? No, no, no. ¿Qué va? Yo soy madre soltera y mi hija vive en la Ciudad de México y le estoy cuidando a su hija, Tania. No, pues qué mal, ¿verdad? ¿Qué le parece si mañana nos vamos al malecón a caminar y después nos rentamos una pulmonía y nos pasamos toda la tarde juntos? Ay, no, es que no puedo. Mi nieta todavía está muy chiquita y no la puedo dejar sola. Yo desde hace muchos años la veo por aquí, por la colonia. Nada más que no me había atrevido a hablarle, pero siempre me ha gustado. Ándale, Rosendita, me rechace. Bueno, está bien. Mañana le voy a pedir a mi vecina Lupita que cuide a mi niña y, eh, pues para ir con usted. Pero solamente con una condición. ¿La que sea? Que me tutes. Para ti soy Rosenda Azecas. Y próximamente serás mi Rosenda. Pero, bueno, ¿qué te parece si primero te invito a tomar una tacita de café? Claro, claro, encantado. ¿Pase usted? Después de usted. No. 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 No, no. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya esté responsable de tu encargo Estoy a punto de cerrar una campaña muy importante Por favor, entiéndeme Pero si tú la tuviste Yo no tengo por qué pagar los platos rotos Mira, yo te crié lo mejor que pude Y mira que he sobrellevado el paquete Que me jaretaste como he podido Pero Tania es una bala perdida Es incontrolable y yo ya no puedo más He intentado convencerte De que se vengan las dos a vivir conmigo Y yo te he dicho mil veces que no Te marqué por videollamada Porque quiero mostrarte el departamento Mira Ahí está Ahí está la sala Es color gris Y aquí está un escritorio para trabajar Y aquí, mira Aquí está el comedor Fíjate, es del color de la sala Esos, esos son los cuartos Y ahí hay un baño Y aquí tengo la cocina Está muy bonito, hija Y ya vi que tiene dos recámaras Así que ya te vas a poder llevar A vivir contigo a Tania Estaba pensando Que cuando termine el año escolar Mi hija y tú se preparen Para venirse a vivir a la ciudad No, no, no De ninguna manera, hija Yo no me voy de Mazatlán Por nada del mundo Y menos a esa ciudad tan grande No Pero mamá No puedo traerme nada más a Tania A ver, no entiendo por qué no Antes decías que no te la llevabas Porque vivías en un cuarto Y no tenías dónde meterla Sí, pero yo trabajo todo el día Y Tania se la pasaría sola Y la verdad no estaría tranquila Dejándola con gente extraña ¿Cuándo tú puedes venir a cuidarla? ¿Y que sea yo La que se vaya a estar sola A una ciudad que no conozco? ¿Solo para cuidar a una niña que es tuya? No, no, no me parece En esas condiciones no se va a poder, mamá Lo mejor es que Tania Siga viviendo contigo Mi mamá no me quiere No me quiere Hola Hola, Rosena Qué hermosa Muchas gracias Nada más tomo mi bolsa Y nos vamos al cine Ay, espérame tantito, ¿sí? ¿Bueno? Sí, sí, yo soy la abuela de Tania Sí, directora, enseguida voy para allá ¿Pasó algo? Pues no sé Eso es lo que voy a averiguar Ahorita en la escuela Espero que esta chamaca No haya hecho nada grave Oye, ¿te molesta Si vamos otro día al cine? No, claro que no Primero, lo primero ¿Me perdonas? Rosenda Bueno, muchas gracias Vamos 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 ¿Qué es eso urgente Por lo que me llamó Para que viniera? Que su nieta Tania Está suspendida Por tres días Ahora que se quedaron solas A ver si la directora No le calienta más el cerebro A tu abuela Y te va peor ¿Qué quieres, Inés? Con la brunca En la que te metiste A ver si tu mamá Por fin se aparece Desde la primaria Tienes esa obsesión Con mi mamá Que da risa Porque no tienes mamá Claro que tengo ¿Quién es tu mamá? Te presento a mi mamá El teléfono es mi mamá No te burles de mí ¿Querés conocer a mi mamá? Pues aquí está Es el teléfono Tengo una mamá teléfono Deja de decir estupideces Que no me tienes nada contenta ¡Suéltame! Tú solo eres una viejita Que me cuida No eres mi mamá No he dejado de pensar En mi hija Desde que mi mamá Me habló Para contarme lo que pasó Ay, amiga, ya No te angusties Tu hija tiene 12 años A esa edad Todos nos equivocamos Además, tú siempre Has hecho todo por ella Para ti primero Siempre ha sido tu hija Quiero mía, Ceci Yo he hecho todo por ella Y parece que lo único Que he logrado Ha sido relegarla Tampoco para ti Ha sido nada fácil Estar lejos de ella No Y todos estos años He vivido con muchas culpas Por hacer que se sienta abandonada Porque me volqué 100% En mi trabajo Para mantenerla Pero no he estado ahí Para quererla Ay, ya, mami No dejes que lo que te dijo Tu mamá te afecte Eso de que Tania dice Que su mamá es el teléfono Son, no sé Ocurrencias de un adolescente Madre mía Ayúdame ¿Qué hago? Adelanté mis tiempos Fui una tonta Ayúdame, Virgen de Guadalupe A tomar la mejor decisión Ya no quiero ser una mamá teléfono Voy a ir al mandado Y me arreglas todo este tiradero Que el que esté suspendida No quiere decir Que estés de niña bonita, ¿eh? Sí, abue Como tú digas Eliazar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi abuela acaba de ir al mandado, va a estar fuera un buen rato y te invito a venir. Ya que nos suspendieron a los dos, pues podemos aprovechar este tiempo para divertirnos. Ay, espero que al menos haya hecho su cama. Ya esté responsable de tu encargo. Estoy a punto de cerrar una campaña muy importante. Por favor, entiéndeme. Pero si tú la tuviste. Yo no tengo por qué pagar los platos rotos. Mira, yo te crié lo mejor que pude. Y mira que he sobrellevado el paquete que me jaretaste como he podido, ¿eh? Pero Tania es una bala perdida. Es incontrolable y yo ya no puedo más. He intentado convencerte de que se vengan las dos a vivir conmigo. Y yo te he dicho mil veces que no. No me sienta a la altura de la Ciudad de México. Y no voy a ir a vivirme la enferma para cuidar a una criatura que no es mía. Además, ahora tengo a mi novio Cruz. Quien me acompaña al cine, a comer, a pasear. No, no, no. Yo no me muevo de mi casa ni de mi ciudad. Y a ver cómo te las arreglas. Mi nieta ya es una adolescente y va a ponerse peor de lo que ella está, ¿eh? Y yo ya estoy grande para lidiar con esas cosas. Así que ya tú sabrás. Ay, a ver si no te la desgracian para siempre. No te puedes ir así como así, Paloma. Mejor espérate a que se cierre la campaña y ya te vas el fin de semana a Mazatlán. No, Víctor. Ya hablé con el señor Alcaraz y estuvo de acuerdo en apoyarme para que mañana salga en el primer vuelo a Mazatlán a ver a mi hija. Pero ya tenía todo planeado para festejar contigo la firma de la campaña. Eso es lo que me gusta tanto de ti. Y por lo que he estado contigo todos estos años. Porque eres una mujer libre, porque vives sola. Que vivas sola no desaparece mi hija. Además, he hecho muy mal en evadir el tema por no tener conflicto entre tú y yo. Pero ya no más. Tú sabes que yo no quiero una niña. Pues o me aceptas con mi hija o aquí todo se acaba. Bueno, las dejo para que hablen. No me vengas con que ahora quieres jugar a ser una mamá. Porque las pocas veces que te he visto en toda mi vida nunca me has dicho nada de lo que hago. Perdón, pero no quería desaprovechar ese poco tiempo que estábamos juntas en temas incómodos y regaños. Pero vi que me equivoqué. Y quiero que me perdones, hija. No quiero escucharte. No vale la pena. Vas a volver a irte y me vas a dejar sola como siempre. No. Esta vez te vas a ir conmigo. Vamos a vivir juntas en la Ciudad de México. No seas chorera. Estoy hablando en serio, hija. Así que ve pensando en lo que te vas a llevar. Porque ya no te voy a dejar aquí. ¿Es en serio, mamá? Es lo único que quería escuchar en verdad de ti. Lo sé, hija. Y perdóname, pero ya no volveré a estar separada de ti y ya no tendrás una mamá a teléfono. Nosotras, las mamás, trabajamos muy duro para mantener a nuestros hijos. Tanto que a veces olvidamos que son lo más importante. Lo que más necesitan nuestros hijos es nuestro amor, nuestra presencia, nuestro apoyo. Para que crezcan en el amor y no en el abandono que los lleve a torcerse. Llamadas, mensajes, videos, claro que la tecnología ayuda a que las relaciones se mantengan cercanas. Pero no suple nuestros abrazos, nuestros besos, nuestra presencia. Algo que no ofrece una mamá teléfono.